Propiedades de las funciones Primero vamos a ver la continuidad ¿Cuándo una función es continua? Cuando se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel Vamos a dibujar unas funciones y vamos a ver si son continuas o no Y esta Bueno ¿Cuál de estas funciones es continua? Suponiendo que esto siguiera de aquí en adelante Esta si sería continua Esta no, porque para dibujarla tendría que hacer así Cuando llego aquí tengo que levantar el rotulador Así que no es continua Esta no Esto no es una función La definición no, no es una parábola La definición de función es que para cada X hay una y solo una Y Esto ya lo expliqué Y se supone que cuando se explica algo Cada uno tiene que ir a su casa y estudiárselo ¿Vale? Entonces, ¿qué significa que pregunte esto y nadie lo sepa? Que no estudia Hay que estudiar Todos los días Lo que se da en clase Y esta no es continua Porque cuando llego aquí Esto sigue hasta el infinito Y tengo que levantar el lápiz al final para seguir dibujando esto ¿Vale? Ejemplo de función continua Perdón, no continua No continua Si esto es Las horas Que el coche pasa en el parking Y esto es Los euros que tengo que pagar Normalmente Pago según el tiempo que estoy Así que Si estoy Hasta una hora Es decir Desde cero Cerrado Hasta uno abierto Esto quiere decir que en el uno Pago lo siguiente Voy a pagar por ejemplo Cuatro euros Si estoy dos horas Voy a pagar por ejemplo Seis euros A lo mejor No sé A lo mejor así es la tarifa Si estoy tres horas Voy a pagar Siete euros Digo hasta tres horas No tres horas De dos a tres Y a lo mejor De tres en adelante Siempre me cobran Ocho euros Pues esta función Sería así Y sería Discontinua Bien Segundo concepto De las funciones Crecimiento Máximos Y mínimos Eso ya lo vimos Voy a darle un repaso La montaña rusa La montaña rusa Avanza En el tiempo Y en altura Esto va a ser la altura Entonces Esta función tiene ¿Cuántos máximos tiene? Uno Dos Y tres Y mínimos Lo que dijimos El otro día Bueno esto tiene que llegar Al suelo Si no La hemos liado Mínimos Tiene Uno Y dos Sin embargo El valor mínimo De la función Es este ¿Vale? Entonces Máximo El máximo Es un punto Vamos a suponer Que a los 30 segundos Llega a 50 metros A los 70 segundos Llega a los 150 metros A los 50 segundos Llega a los 25 A los 90 Llega a los 40 Y a los 100 segundos Llega a los 100 Entonces ¿Cuáles son los máximos de la función? Son Tiempo 30 Altura 50 Tiempo 70 Altura 150 Y tiempo 100 Altura 100 Esos son los máximos Los mínimos son 50 25 90 40 Y según esto También habré que decir que este es el punto mínimo de la función ¿No? Al empezar Empieza una altura de 0 Y otra cosa es Los intervalos ¿Cuándo crece? Hay que mirar la X nada más Crece de 0 a 30 Yo siempre pongo el primero cerrado y el segundo abierto Crece de 50 a 70 Y crece de 90 a 100 No, que es creciente Y es decreciente Desde 30 hasta 50 Desde 70 hasta 90 Y de 100 Hasta cuando termine Vamos a suponer que es 120 Eso es lo que decir Con respecto al crecimiento y decrecimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!